Yo quisiera servirte, pero no encuentro la vía. La historia de Felipe Neri. ¡Está lista la comida! Esto se llamará... Oratorio. Oratorio, eminencia, donde pueden los jóvenes estar libremente, reunirse y hablar cada uno de Dios. Recuerde que solo los padres pueden hablar de Dios. El paraíso debe merecerse con las oraciones y las penitencias. No cantando y bailando. Pero ¿por qué si van bailando y cantando? Llenos de alegría, el paraíso no los dejarían entrar. Prefiero el paraíso. La miniserie. De lunes a jueves, 23 horas 30. Ecuador TV. Siete años creciendo juntos.